El mundo laboral vasco tiene aún una tarea pendiente, racionalizar sus horarios para conciliar la vida personal, familiar y laboral. Esto se traduce, por ejemplo, en una jornada laboral que empiece antes de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.